A continuación, seguimos en nuestro Vida Kids con el Talent Kids. En la semana, en el día de hoy de esta semana, les traigo una niña, pero no esta niña, pero yo la conocí, una bebé prácticamente, cuando teníamos la cabinita. Ella siempre llamaba y cantaba tan lindo, y yo dije, yo tengo que invitar a esta niña a cantar con nosotros en este Talent Kids. Bienvenida a Vida Kids, Francinia. ¿Lo dije bien? Sí, Francinia. Francinia, siempre lo digo mal. Ella nos va a cantar una canción de una película famosísima y preciosa que me encanta, es la película de Coco, y va a cantar la canción de la familia, porque estamos en el mes de la familia, y dice así. A ver. Es raro lo que me pasó, parece que anoche te encontré en mis sueños. Las palabras que dices volvieron canción, versos que tuyos son, el recuerdo nos dio. Amor verdadero nos une por siempre, en el latido de mi corazón, amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón, en el latido de mi corazón. Oiga, oiga mi gente, canten a coro nuestra canción, amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón, en el latido de mi corazón. Y esta canción nunca la cantan. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso. Seguimos con nuestro Vida Kid. Te digo, te recuerdo que envíes tus videos, envíanos tus comentarios de cuál es la parte que más te gusta de nuestro programa. Y vamos a poner tus videos aquí en Vida Kid, el programa de los niños. Vamos a la pausa comercial y luego vamos al cuento de la Tiana. Ya va a comenzar. ¡Siii!